Bueno, como ahora me siento muy, muy inspirada, más que todo en eso, es que realmente me está llegando al corazón, anótalos amigo, amigas, sé que tú estás en algún mal momento, anótalo, te va a ayudar bastante, te va a ayudar a salir de donde tú estás encerrada, no permitas que tu encierro te domine tu personalidad, no lo permitas. Permite que tu personalidad rompa ese encierro, lo rompa, y diga, aquí estoy yo, esta soy yo, y me quiero y me amo, y sé que el universo va a estar siempre a mi lado, y sé que Dios también va a estar siempre a mi lado, y que me va a ayudar en los buenos y malos momentos, porque sé que Dios, nuestro Señor, no nos deja, no nos deja amparados, no nos deja desamparados, más o menos deja con la bendición, con un abrazo siempre. Entonces, lo que puedes decir es lo siguiente, nota estas afirmaciones que son muy buenas, el universo siempre conspira a mi favor, así lo quiero y así lo siento, Dios del universo me otorga paz y amor, prosperidad y abundancia. Hoy es un día estupendo, Dios está conmigo, soy poderosa, invencible, tengo abundancia, doy gracias por ello, hoy doy gracias por todo lo que recibo, Señor, Tú estás conmigo y yo contigo, gracias. Soy inteligente, soy hermosa, mi cuerpo está sano, doy mucho amor, Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino, hoy soy la persona más afortunada del mundo. Si entrego un buen día a los demás tendré un mejor mañana, estoy abierta y receptiva a todo lo bueno que el Padre tiene para mí, hoy el mejor día de todos, los días gracias Padre, soy una estrella con luz propia, porque soy la creación de Dios, la prosperidad viene a mí, sin esfuerzo por ser parte del universo y me lo merezco, yo soy la divina salud manifestada de mi cuerpo, aquí y ahora, todo lo puedo, tengo salud, felicidad, me siento feliz, alegre y sana, con abundante energía y vitalidad, para hacer lo que quiero. Hoy soy la persona más afortunada del mundo, hoy doy gracias por todo lo que recibo Señor, tú estás conmigo y yo contigo, gracias, soy inteligente, soy hermosa, mi cuerpo está sano, hoy doy mucho amor. El pensamiento es un hábito y como cualquier otro hábito puede ser cambiado, solo requiere de esfuerzo, repetición, de Honin e Inor, el yuto. Qué lindo, ¿no? Qué lindas claraciones que tú ahorita estás, ahorita escucha las palabras, escucha lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu cabeza, escúchales a tus órganos, no permitas que la maldad te llegue, no lo permitas, tú no eres mala, tú no eres malo, solo te has contagiado de una persona que tiene mala vibra, ahora di, ahora sal de esa maldad que ellos están contagiados, sal de esa mala vibra, me siento feliz, alegre y sana, con abundante energía y vitalidad, para hacer todo lo que quiero, soy capaz de ser cariñosa, espero mucho, de mí no hay obstáculo que no pueda vencer, el universo conspira a mi favor, si entrego un buen día a los demás, tendré un día mejor mañana, soy una estrella con luz propia, porque soy la creación de Dios, realmente qué lindas palabras, declaraciones, afirmaciones que tú lo puedes hacer, en este momento que estás esperando, repítelas como olor, no importa, que te entre a tu cuerpo, en ese cuerpo, alma y espíritu que te entre, no dejes que un problema te carcome todo, todo lo que he nombrado ahorita, cuerpo, alma y espíritu, no lo dejes, sigue adelante, vamos, yo sé que tú puedes amigo, yo sé que tú puedes amiga, tíres de tu encierro, salir de esa violencia que estás viviendo, salir de esos problemas que tú estás teniendo ahorita con tus familias, sé que ahora estás la oveja negra, y que todos te están acusando, y te están comentando, y te están criticando, lo sé, porque lo he vivido en carne propia, pero sabes que es lo más importante, que tienes a Dios a tu lado, y Él nunca te va a juzgar, nunca te va a criticar, nunca te va a hacer nada en contra de tuya, así que sal, sal de ahí, sal de donde tú estás, si quieres cambiar, hazlo, hazlo por ti, no por tu familia, que es el niño de un papá agresivo, cambia por esa agresividad, por amor, que es el niño de una mamá agresiva, también cambia por ese, por amor agresivo, amor, cambia, cambia, tú eres una persona de cambios, de valores, hazlo, hazlo por ti, deja una buena generación, deja una buena semilla, para que esa semilla, realmente, perdure y esté, con otra semilla buena, deja, es algo bueno en tu vida, haz un libro, haz un audio, valórate a ti mismo, ayuda a otras personas que lo necesitan, necesitan plata también, ayúdales, y si necesitan una oración de Dios también, órales, ora por ellos, ora por tus enemigos, perdona a tus enemigos, de lo que han hecho tanta maldad en tu vida, y ora por ellos, y seguí siendo feliz en tu vida, que si sigues muy rencoroso, rencorosa, no vas a poder avanzar, y la última parte que te pido, del programa, antes de despedirme, nos vamos a reencontrar, esta semana, mañana, pasado, nos vamos a reencontrar, evita el no, saca el no de tu vida, saca el no de tus, a quehaceres, sociales, saca el no de tu colegio, saca el no en tu universidad, saca el no, sácalo, sácalo, ese no, quiero que lo saques, ese no, más que todo, ese quiere que esté en ti, en ti, ese no, que ya no esté en ti, que esté el sí, convierte el no por el sí, haz una lista, todo lo que, lo que tú, dices, no puedo, no quiero, ay no, no voy a poder amar, haz una lista, haz una lista, haz una lista de esas 10 palabras, y conviértelo en sí, repítelo ese sí, yo sí puedo triunfar, yo sí tengo una buena familia, yo sí tengo una buena salud, conviértelo, hazlo, hazlo por ti, no lo hagas por los demás, hazlo por ti, si es el programa del turismo, sana tu cuerpo, uno de los hemos encontrado, en día de mañana, chau chau,